Euro e Innova Play, desde donde quieras y como quieras. Si te gustaría saber cómo se relacionan todas las tecnologías afines al tratamiento masivo de datos, blockchain, automatización, inteligencia artificial y por qué son el vehículo fundamental de los negocios en el contexto de la economía digital, estás en el seminario correcto. Bienvenidas y bienvenidos a Euro e Innova Play. Hoy vamos a tratar un tema que ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el aspecto económico, el valor y la aplicación de la tecnología blockchain en la economía digital. Para hablar de esto nos acompaña Miguel Ángel Vera, consultor, formador y emprendedor de Mavera PM & Training en España, con otra empresa también ubicada en Florida, Estados Unidos, ambas dedicadas a la agilización corporativa y a ayudar a clientes a sacar el máximo partido del proceso de transformación digital en sus negocios. Hola Miguel Ángel, encantada de saludarte, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un placer, muchas gracias. Miguel Ángel, vamos a conocerte un poco más antes porque tienes una experiencia muy potente y sólida en gestión de proyectos y coordinación de propuestas comerciales. De hecho, has trabajado con clientes como Cáser Seguros, Dirección General de Policía, Endesa, Correos y Telegrafos de España, Radio Televisión Española y un larguísimo etcétera. A lo largo de tus años como profesional has liderado equipos multidisciplinares y gestionado personas en situaciones que exigen mucho esfuerzo. Además, cuentas con una formación muy completa, certificaciones oficiales, espero no equivocarme, PMP, ACP, ITL Expert, DASA DevOps, Master MBA, Ingeniería Superior en Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Pero, además, también tienes titulaciones de Scrum Master y Especialización Superior en Gestión de Proyectos. Miguel Ángel, un background realmente impresionante. La tecnología, para ya ir entrando un poquito en materia, está claro que tiene un impacto importante a nivel macroeconómico en el mundo de las finanzas, pero como que cuesta estimar exactamente su magnitud. Hoy nos vas a arrojar algo de luz sobre esto para que podamos comprender el futuro a corto y medio plazo de esta transformación digital, pero también nos vas a explicar esta combinación de tecnologías como consecuencia de este proceso de sustitución de métodos manuales, tradicionales y heredados de hacer negocios. Además, nos vas a acercar la tecnología blockchain y cómo ésta aporta soluciones que los negocios digitales de hoy necesitan. Por mi parte, poco más que decir, salvo darte de nuevo las gracias, Miguel Ángel, por traernos un tema tan interesante y actual, además de por enseñarnos un poco más a todos. En Euroinnova Play seguiremos actualizando conocimientos, atendiendo a los distintos sectores del mercado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, gracias a ti. Desde luego, tenía cierta intención de presentarme realmente, por simplificar, todo esto que has dicho, certificaciones, una empresa en España, otra empresa en Estados Unidos, clientes grandes, pequeños, medianos. Viene muy al caso de lo que vamos a comentar en este seminario, porque al final, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago, lo que hacemos en mi empresa es aterrizar lo que todos creen que son buenas prácticas, pero al final, ¿cuál es la buena idea que funciona en este caso, en esta empresa, en este proyecto, con este problema, en esta industria, en este momento, con este presupuesto? ¿Cuántas cosas? Bueno, pues es que la tecnología blockchain es muy mucho, la respuesta a eso sí, técnica, no metodológica, es una respuesta técnica, tecnológica, a muchas de esas cuestiones que los negocios necesitan. Todos necesitamos seguridad, necesitamos escalabilidad, necesitamos más y más datos, necesitamos guardarlos, necesitamos procesarlos. Llevamos 14, 15 años trabajando con Big Data, pero nos siguen faltando cosas, ¿no? Entonces, blockchain no es simplemente una buena práctica, no es simplemente una idea genial, no es algo que se le ha ocurrido a alguien que está poniendo la tecnología de moda y veremos a ver si aporta o no aporta valor, que es algo que hace falta, ¿no? Entonces, en este seminario vamos a ver por qué, por qué se habla tanto de blockchain y quizá algo más importante que hablar simplemente de blockchain, una parte muy importante es qué nos interesa saber de verdad y qué no, porque acabo de nombrar las tecnologías Big Data, hace 10 años, quizá unos 10 años, sí, más o menos, creo que se cometió el error o muchos profesionales cometieron el error de dedicar demasiado tiempo de su formación, o sea, de su vida, o sea, también de su trabajo profesional, dedicándolo a cómo funcionaba esa tecnología, cómo funciona esa tecnología. Puede ser interesante saber cómo funciona una tecnología, pero para eso podemos hablar de inteligencia artificial, de Big Data, de Machine Learning, de blockchain, pero es como si nos ponemos a hablar de cómo funciona el coche autónomo. El cómo funciona es interesante, pero para poder conducir un coche, lo que tengo que saber es saber conducir, meter la llave, arrancarlo y cómo se conduce. ¿Tengo que saber cómo funciona el motor o cómo se arregla cada vez que se estropea? Bueno, pues este paso tenemos que intentar darlo. Tenemos que hablar de blockchain, pero no desde un punto de vista de cómo funciona técnicamente cada uno de sus detalles, cómo se implementa, cómo se despliega y las incidencias que puede tener, sino para qué sirve, porque es tan importante, porque es el vehículo de la ejecución de negocios en la economía digital. Y esto es en lo que nos vamos a centrar. Claro, antes que eso... Miguel, antes de que sigas, porque no quiero eclipsarte ni nada, quiero que tengas toda la atención, me voy a salir para estar detrás de cámaras, me voy a quedar escuchándote, porque es muy interesante y la verdad es que me he quedado absurda, pero me voy a salir porque este es tu momento y tu espacio, ¿vale? Perfecto. Nos vemos próximamente igualmente, ya no voy a interactuar más contigo, pero me quedo detrás escuchando y espero verte muy prontito en otra masterclass, seminario, tema interesante. Perfecto, muchas gracias, un saludo. A ti, un saludo. Gracias. Gracias, lo que os comentaba era que hay como una buena y una mala noticia en todo esto que tiene que ver con la transformación digital, porque al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo de blockchain? Imposible hablar solo de blockchain. Es como hablar de big data, solo de big data y solo hablamos de datos. No, no, aquí hay algo más amplio, que es la transformación digital. Os propongo un reto y es, ¿alguno de vosotros, alguno de vosotras se atreve a decir que su empresa no está en un proceso de transformación digital? Como os atreváis a decirlo, estáis fuera del mercado directamente, ¿no? Es decir, todos estamos, nos guste o no, nos apetezca o no, nos parezca fácil o menos fácil, todos estamos en un contexto de transformación digital. Eso es una premisa, eso está, lo tenemos que asumir todos, ¿no? Eso nos lleva a una consecuencia que es la economía digital. ¿Qué es la economía digital? Una forma, iba a decir nueva, bueno, ya no tan nueva de hacer negocios, donde todo depende del dato y todo tiene una versión o un uso con un apellido digital. Entonces, dentro de todo este mundo no está solo blockchain, porque a blockchain llegamos. Es decir, blockchain es una tecnología que se conjuga con un conjunto de tecnologías que ya está en un punto de madurez suficiente para poder llegar a blockchain. Entonces, uno no puede hablar de economía digital o del estado de madurez en el que estamos llegando, de transformación digital, directamente hablando de blockchain. ¿De dónde venimos? ¿Por qué llegamos a blockchain? Pues, como veis en esta diapositiva, es esto que llaman faxie words, ¿no? Muchos conceptos que parecen complicados, en realidad son sencillos, pero todos importan. Y hay que tener cierta soltura en este léxico, ¿no? ¿No? Digitalización. Digitalización es el paso más básico, ¿no? Es que algo, un dato que está en un papel, escrito por una persona, escrito a mano, me refiero a manuscrito, pasa a ser un dato, dato, dato digital. Un dato que está o puede estar en una base de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es datificación? Obtener datos de todo lo que pasa. De todo lo que pasa es de cada venta, de cada actividad, de cada proceso, de cada trabajo, de cada persona, de cada incidencia, de cada problema, de cada mejora, de cada proyecto y un larguísimo etcétera. Es decir, que todo lo que pasa genera dato. Aquí tenemos dentro más conceptos como Internet de las cosas, aunque os animo a no decir tanto Internet de las cosas, que es un poco como lo decíamos antes, y empezar a llamarlo Internet de todo, ¿vale? Un poco de cuidado con esto porque las personas no somos cosas y también generamos datos, ¿no? Y llevamos pulseras de actividad o siempre llevamos el teléfono móvil metido en el bolsillo, o como no, todo lo que hacemos se registra, hasta cómo descansamos, qué compramos, dónde lo compramos, cómo nos comportamos, qué vemos en la televisión, qué nos gusta, qué no nos gusta, y un infinito, etcétera. Entonces, Internet de todo amplía un poco el concepto de todo lo que ocurre en la vida personal, profesional, en los negocios, en los procesos, cada evento en la vida real genera dato. Eso es lo que llamamos datificación. Sabemos que esto tiene una consecuencia natural que es, hay muchos datos, tantos datos que no sacar partido de esos datos parece no solo una muy mala práctica, sino una muy mala idea. Entonces, aquí empezamos, ¿no? Bueno, ¿y qué es trabajar con datos? Por ejemplo, data mining. Data mining es la idea de, como hay tantos datos, ¿no? Creo que los datos significan cosas que no veo directamente, ¿no? Por ejemplo, una empresa de retail que tiene un montón de tiendas de cara a la calle, ¿no? Vende sus productos, tiene sus horarios, está en distintas ciudades, y alguien quiere preguntar a esa empresa, bueno, ¿qué producto vendo más? ¿Qué producto vendo menos? ¿Qué me sale más rentable? ¿Qué menos? ¿En qué área vendo más? ¿En qué horas vendo más? ¿Cuándo me merece más la pena abrir? ¿O dónde puedo abrir la siguiente tienda para conseguir el mayor beneficio? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas viene de la minería de datos. Es decir, bucear, investigar, entrar en el detalle de los datos, en todas sus combinaciones, para ver qué significan los datos. Eso sería data mining. Sobre esto tenemos un nivel más, y es, tenemos la mala noticia, por decirlo así, pero que es realista que los seres humanos, nosotros, las personas, aunque seamos muy inteligentes, no tenemos la capacidad para aprender demasiado rápido de todos esos datos, porque no estamos hablando de 100, 200, 500 o 10.000 registros. A veces hablamos de cientos, de miles, incluso de millones de registros. Una empresa de manufactura automatizada, como una empresa de construcción de coches, por ejemplo, con cientos de robots funcionando en tiempo real en cada instante, las personas no podemos leer esos datos para ver lo que está pasando, y si lo que pasa es adecuado o no adecuado. No tenemos esa capacidad física. Necesitamos machine learning. ¿Qué es machine learning? La capacidad que tiene un ordenador, cuidado con un ordenador, varios procesadores, de trabajar con grandes cantidades de datos y aprender lo que dicen esos datos. Eso es machine learning, ni más ni menos. Tenemos versión supervisada y no supervisada. Es decir, donde tú ayudas a aprender al algoritmo, le premias o castigas en función de cómo está aprendiendo, y no supervisada, donde un algoritmo aprende por sí mismo. Bueno, pues ni más ni menos que esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se escribe, se habla, se hace en películas. Es un término que creo que es, bueno, no creo, la industria nos demuestra que es, en el fondo, mucho más sencillo de lo que podamos pensar. No tiene nada que ver la inteligencia artificial con un robot, con aspecto de androide que habla con nosotros o lleva a cabo una actividad automatizada. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. O sea, la robótica es una cuestión y la inteligencia artificial es otra. Inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de aprender más deprisa de los datos utilizando tecnología que si no utilizamos tecnología. Eso es la inteligencia artificial y todo lo que deriva de ello. Luego, otros conceptos que lo que quiero romper un mito, porque todo el mundo habla de analítica avanzada. Y esto de avanzada, ¿qué significa? Esto, al final, es un concepto marketiniano. Pero sí que tenemos que saber, dominar un léxico muy básico, es que analítica, en primer lugar, tenemos descriptiva. La analítica descriptiva es la que dice cómo están las cosas. Hay un concepto que es KPI. KPI está en rojo, en verde, en amarillo. Lo hemos cumplido, no lo hemos cumplido. Está a punto de cumplirse con cierta casuística, en amarillo. Esto lo conocemos todos. Eso es la analítica descriptiva. Es la que dice cómo están las cosas. Cómo están las cosas en este momento. Vendo lo que quería, no vendo lo que quería. Consigo la rentabilidad que quería, no la consigo. El proceso es eficiente, no es eficiente, etc. Describo la realidad. ¿Por qué la realidad es así? Aquí entra la analítica diagnóstica. Cuando vamos al médico a que nos diagnostique porque tenemos fiebre, dolor muscular y no sé qué, diagnosticar es encontrar la causa de un problema. Si yo puedo describir la realidad, quiero que un sistema de información me pueda decir por qué la realidad es así. Mira, estás siendo menos rentable este mes que el mes pasado porque este producto, en esta ubicación física, lo estás vendiendo menos. Pues eso será muy importante o poco importante. Pero voy a decir por qué la realidad es así. Es decir, la analítica diagnóstica trata de construir modelos causa-efecto, ¿verdad? Y si se empiezan a reproducir esas causas, no puedo prever que se van a reproducir los efectos. Esa es la analítica predictiva, que es un nivel superior. Pero aún más, ¿no? Y si puedo predecir los efectos, porque estoy viendo, por ejemplo, gracias a Internet de todo, que las causas se reproducen, ¿qué es lo mejor que puedo hacer al respecto de eso que creemos que va a pasar? Esa es la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva es un sistema de información que propone a las personas qué es lo mejor que pueden hacer o incluso ejecuta lo mejor que pueden hacer. Por ejemplo, las arañas que las llaman los algoritmos de trading, que compran y venden acciones o valores, en función de grandes combinaciones de variables con analítica diagnóstica, preven la evolución de esos valores y compran y venden en función de la operación que crean que va a ser más rentable. Así que fijaros, analítica prescriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva, conceptos que debemos manejar. Hay mucho más como DataOps, DataOps es el paradigma que quieren llegar las Data-Driven Company. Vamos a ver que Blockchain tiene mucho a ver con esto. Es permitir y facilitar el flujo continuo de los datos desde que nacen en Internet de todo hasta que los podemos utilizar para, por ejemplo, tomar decisiones de negocio. Ese flujo constante de datos desde que nacen hasta que se utilizan es lo que llamaríamos DataOps. Y hay mucho más. Hay RPAs, automatización de actividades sencillas donde las personas no aportan valor añadido. Deep Learning, que es una rama de inteligencia artificial dedicada al análisis de datos no estructurados como imágenes, vídeos, sonidos. El típico, veréis, por ejemplo, cuando hay elecciones en Estados Unidos, que se pasan algoritmos a las imágenes de los discursos de políticos. También se hacen en Europa. El algoritmo dice creo que este político está mintiendo, no está mintiendo porque se mueve de esta manera o se expresa así o le cambia el color de la cara. Bueno, ese tipo de cosas. Ser un ejemplo de Deep Learning y Cognitive Computing es un concepto muy interesante sobre todo a medio plazo y es la tendencia que estamos intentando hacer madurar de hacer funcionar los ordenadores para que se parezca más a cómo funciona el cerebro de las personas. Es un poquito dejar atrás aquel concepto de máquina de Turing, un ordenador como un disco duro, un procesador y hacer que se parezca más a cómo funciona un cerebro humano. Esto es un concepto más avanzado que poco a poco iremos escuchando sin dudas cada vez más. Entonces, si todo este es el contexto, como decía antes, ¿cuál es la mala noticia? Que tanto mejor conozcamos esos términos, tanto más fáciles entender blockchain porque blockchain es importante y ya no solo blockchain sino de qué habla la economía digital, a dónde vamos en el mundo de los negocios dentro de la economía digital. Pues si todo eso ya existe, como he nombrado ahí, fijaros que me he saltado por ejemplo una expresión muy importante como Big Data, que está en boca de todos. Al final Big Data no es que le dé poca importancia, lo que quiero decir es que Big Data ya está en todas partes y en todas partes lo digo en serio. Por ejemplo, yo estuve en una charla que dio un experto de una aseguradora privada de salud de Estados Unidos donde había una arquitectura de Big Data y esto va en serio en los cepillos de dientes que daban a sus clientes. ¿Por qué? Porque la aseguradora de salud dice si puedo monitorizar por la saliva de las personas la probabilidad como de los proyectivos que tienen de enfermar o tener algún problema de salud, es mucho mejor preverlo y cortarlo antes de que suceda que tener que darles el tratamiento y pagarlo. ganan todos. Gana la empresa porque se ahorra mucho dinero en tratamiento y desde luego ganan los usuarios porque no se ponen enfermos. Bueno, si Big Data está en un cepillo de dientes podemos hablar de Big Data pero no creo que estemos ya en esa época. De hecho, estamos viviendo la época de la contracción de Big Data tanto es así que le estamos cambiando el nombre y hoy en día vamos o estamos en lo que llamamos Smart Data o Smart Data es decir, no me des tantos datos porque hay demasiados datos disponibles tenemos que contraer la cantidad de datos con la que trabajamos no es que dejemos utilizar arquitecturas Big Data pero es que tienen un tope no se trata de meter más, más y más datos eso tiene un tope porque si no las arquitecturas dejarían de funcionar no es que la pase por alto sino que es que la hagamos posentado Big Data está en todas partes y a todo esto llega Blockchain y fijaros la primera pregunta es ¿qué es lo que tenemos que saber y qué no? Muy sinceramente creo que no es simplemente mi opinión lo que trabaja en mi empresa vamos a Airbus a Repsol a grandes bancos aseguradoras empresas a nivel europeo a nivel mundial Estados Unidos hubo demasiada gente preocupada en la era de Big Data de aprender tecnología y al final ¿cuántas empresas caían en aquel error famosísimo de yo quiero un Big Data y luego no les sacaban ningún partido porque se preocupaban de cómo es la tecnología qué hace la tecnología y cómo funciona y no para qué sirve qué es lo que tenemos que saber y qué no lo primero que tenemos que saber no quiero decir lo único que tenemos que saber pero lo relevante que tenemos que saber es por qué Blockchain es importante por qué Blockchain es importante porque soluciona dos grandes problemas de manera natural es una tecnología que tiene muchos valores añadidos pero fundamentalmente solventa dos grandes problemas el primero de ellos es la centralización de los almacenes de datos me explico Blockchain es un tipo de DLT DLT es almacenamiento distribuido de datos ¿qué quiere decir con esto? que si somos un banco una aseguradora una empresa de retail cualquiera cada uno que ponga en la cabeza la empresa para la que trabaja o ha estado trabajado últimamente y piense que esa empresa genera muchos datos vende productos tiene procesos internos genera muchos datos simplificando la idea vamos a pensar que esos datos se guardan en una base de datos en una base de datos alguien dirá bueno no en una base de datos no tengo la base de datos comercial la base de datos de operaciones la base de datos de mejora continua bueno vamos a suponer que 10 bases de datos las que sean esa empresa guarda todos sus datos infinidad de datos en 1, 2, 5, 10 bases de datos vamos a imaginar que yo soy una persona malintencionada competencia de esa empresa en el mercado y quiero hacerle daño a esa empresa puedo combatir en el mercado pero también puedo decir bueno ¿qué tal si puedo atacar esas bases de datos de esa empresa? tengo una gran ventaja como persona malintencionada ahora mismo a día de hoy tengo una ventaja y es solo hay una, dos, tres, cinco o diez bases de datos donde esa empresa lo tiene todo ¿qué tal si pongo mucho esfuerzo mucho dinero mucha dedicación porque me va a salir rentable puedo atacar esa base de datos? vamos a pensar que solo hay una por simplificar es como tener todos tus ahorros en una caja fuerte alguien dirá bueno la caja fuerte es difícil de abrir ya es difícil acceder a donde está la caja fuerte pero incluso cuando has accedido a la caja fuerte la caja fuerte la llamamos así porque es difícil de abrir claro pero con esfuerzo con dinero la abro todos hemos visto películas de Hollywood que van a hablar un poco de esto al final abren la caja fuerte eso es un problema ¿por qué? porque los datos están todos ahí todos en el mismo sitio y alguien dirá bueno pero están en cloud no importa no importa que esté en una base de datos on site que sinceramente en el contexto actual nadie debería hacer eso porque no es escalable da igual que esté en cloud está en un sitio que no sepa dónde está físicamente ese almacén de datos dónde está físicamente el servidor eso es irrelevante sigue estando en un solo sitio y un solo sitio por su naturaleza es más fácil de atacar como en la edad media cuando se atacaba un castillo que estaba en un sitio atacar una base de datos es atacar un lugar es una caja fuerte yo tengo mis datos dentro entonces ¿cómo contrarresto eso? ¿qué tal? vamos a pensar ¿cómo protejo yo mis ahorros? si no me fío de meterlos en una sola caja fuerte ¿qué tal si cada uno de los dólares vamos a hablar en dólares por ejemplo si tengo un millón de dólares de ahorros que no es el caso no más que hiciera vamos a pensar que son muchos ¿qué tal si en lugar de meterlos todos en una caja fuerte no pongo un dólar un dólar en cada una de las cajas fuertes de un país por ejemplo aquí hay dos moralejas importantes ¿verdad que parece muy difícil acceder y abrir un millón de cajas fuertes? eso es el primer punto segundo punto no parece rentable parece más caro abrir una caja fuerte para poder quedarme con un dólar que no es mío con tal de apropiarme de ello no merece la pena pues eso es uno de los dos problemas uno de los dos enormes valores que aporta blockchain ¿por qué blockchain? ¿por qué se llama así? ¿por qué cadena de bloques? porque cada una de esas cajas fuertes es un bloque ¿qué tal si en lugar de tener un bloque a lo que día de hoy llamamos base de datos centralizada no pisgrego descentralizo que es la palabra clave todos esos datos en muchos bloques distintos dispersos en muchos sitios ahora hablamos de donde están tanto si que sea mucho más caro intentar acceder y conseguir acceder a cada uno de esos lugares que lo rentable que me suponga robar esos datos eso es una de las dos cosas que nos aporta blockchain la descentralización masiva de los almacenes de datos cadena de bloques es porque cada vez que tengo quiero almacenar nuevos datos o las transacciones agrego un bloque a la cadena y otro y otro y otro y otro ¿a dónde queremos llegar con blockchain? imaginaos que a lo que llamamos caja puerta a lo que llamamos bloque le llamamos le iba a llamar elemento de computación lo voy a hacer más fácil le llamamos dispositivo ¿qué tal si el ordenador portátil o teléfono móvil que estás utilizando ahora mismo para ver este vídeo ¿qué tal si eso le llamáis bloque? ¿qué tal si tuviéramos una cadena de bloques donde cada uno de esos gadgets de esos dispositivos que pueden almacenar datos cada portátil cada procesador cada ordenador cada teléfono móvil cada tablet cada uno de esos fuera un bloque de la cadena ¿cuántos hay en el mundo? 5, 7, 8, 9 mil millones de dispositivos si los datos estuvieran repartidos en todos esos dispositivos por su naturaleza sería inaccesible no hay ningún país ninguna persona ninguna empresa por muy malintencionada que sea que tenga esa capacidad porque conseguir eso es mucho más caro que lo que quieran conseguir robando datos es lo que quiero decir por eso se dice que blockchain que los datos de blockchain son inmutables son seguros porque no hay capacidad técnica para vencer esa descentralización no entro en el detalle técnico de cómo funciona además hay encriptados hay enlaces entre bloques hay sellos de tiempo debajo de este objetivo de este paradigma hay mucha tecnología que lo permite no cabe duda pero de verdad merece la pena perder horas en entender cómo funciona y no quedarnos con la idea de esto parece buena idea porque además funciona de manera que no sabemos en qué bloque está cada dato entonces ya es mucho más difícil porque si alguien quiere apropiarse de un dato del que no debería ni siquiera sabe en qué bloque está tiene que ir uno detrás de otro de cada bloque de la cadena para ver si el dato que quiere está ahí vencer la encriptación y todo eso si tengo mil millones de bloques en la cadena es absurdo es una iniciativa absurda es inmutable es inaccesible por naturaleza es segura y esa es una de las dos cosas que aporta la descentralización masiva y además esto nos lleva al segundo valor del que comentaba al principio y es hace un ratito os decía con Big Data tenemos un pequeño gran problema y es que claro hace 15 años no pero hoy en día hay tantas redes sociales tantos sensores y además sensores en tiempo real blogs en internet hay orígenes de datos tantos con cantidades de datos tan masivas que no se trata de voy a leer todo todo lo de las redes sociales todos los sensores todo lo que pasa en tiempo real y lo voy a meter en un contenedor no esos contenedores tienen un límite de capacidad esto no consiste en conforme tengo más teras voy adquiriendo más capacidad de computación para trabajar con ello no eso tiene un límite blockchain también viene al socorro de ese problema porque si necesito más espacio añado otro bloque y como en teoría tengo el número de bloques tiende a ser infinito cuántos dispositivos con capacidad de almacenamiento hay en el mundo vuestro teléfono móvil es uno vuestro portátil es otro cuántos hay en el mundo y cada vez más no dejan de multiplicarse en teoría es inacabable es infinito resuelve el problema de tenemos tantos datos que no sabemos dónde meterlos y sabemos dónde meterlos en nuevos bloques de la cadena de bloques entonces viene a solucionar ese segundo problema ¿veis lo que quiero decir? entonces ¿verdad que es buena idea? por eso blockchain está en boca de todos sobre todo desde el punto de vista de ¿qué aporta esto al negocio? si los datos de mi empresa aunque sean muchos siempre tengo dónde ponerlos y además son inmutables inaccesibles y seguros esto me atrae esto me gusta ¿no? para mi empresa pues todos los bancos todas las asesoradoras las aeronáuticas las empresas energéticas las empresas inmobiliarias y un infinito etcétera todas están haciendo programas de concepto todas están entrando a participar en redes blockchain porque saben que es una buena idea estamos en ese punto actual de poca madurez por el momento en el que estamos pues como estábamos hace 12-14 años con Big Data estamos en ese momento de esto lo queremos esto es muy buena idea pero no hay profesionales formados no hay todavía casos de uso 100% instaurados a gran escala y empresas que lo utilizan si buscáis por grandes empresas por ejemplo de los negocios logísticos tipo Maersk ese tipo de empresas les conviene muchísimo porque esa trazabilidad del dato esa seguridad esa inmutabilidad del dato es el core de su negocio por eso blockchain es ni más ni menos suena fuerte decirlo pero ni más ni menos que es una tecnología que responde de manera real y natural a lo que necesita la economía digital que es más datos más transparencia más seguridad más inmutabilidad eso es lo que necesita la economía digital entonces fijaos que al mismo tiempo decía antes vivimos la época de smart data o smart data dejamos de pensar la fuerza bruta es decir si para tomar una sencilla decisión puedo meter unos pocos datos en un bloque de la cadena y tomar la decisión algo así no cargues o no hagas a tu empresa que necesite un procesamiento de 20 teras de datos para tomar una simple decisión de de qué color diseñamos este producto rojo o verde si para eso solo necesito tres datos utiliza tres datos tanto es así que el concepto data lake a muchísimos os debería sonar data lake los lagos de datos ya no queremos data lake blockchain es un poco contrario al data lake porque cada bloque es un contenedor de datos que tiende a ser pequeño ¿por qué? porque un data lake se acababa convirtiendo en un pantano de datos el lago de datos sonaba bien pero en la práctica pantano de datos de aguas oscuras es decir datos sucios no sabemos lo que quieren decir hay demasiados estamos pasando al concepto data pools data pool piscina traducción literal una piscina de datos un contenedor de datos más pequeño cristalino más limpio más fácil de llenar y vaciar más fácil de compartir las empresas empiezan a compartir datos a través de data pools no de data lakes entonces veis que todo esto suma no es blockchain o big data no es como digo ahí donde queda big data big data sigue sigue digamos por encima de blockchain tenemos que ver a blockchain como el almacén inmutable fiable seguro etc datos por todo lo que contaba antes digamos que es el almacén en el que se almacenan todos estos datos conforme se van produciendo operaciones de negocio vamos guardando los datos en cadenas de bloques donde queda big data donde ha quedado siempre y donde tiene que estar y donde aporta su valor en analizar todos esos datos lo que a big data por decirlo de una manera poco académica lo que una arquitectura de procesamiento masivo de datos debe decirnos es como está yendo mi negocio como no está yendo mi negocio qué cliente es más rentable qué cliente es menos rentable cuál es la mejor decisión que puedo tomar a continuación en cuanto a vendo un nuevo producto cambio un precio vendo en esta área geográfica cuál es la ineficiencia mayor de mis procesos big data debería tomar los datos de las cadenas de bloques y analizarlos para hacer lo que ha venido haciendo siempre luego big data y blockchain no son enemigos es absurdo decir que blockchain sustituya big data eso no tiene sentido ninguno big data debe decirnos o debemos utilizar las tecnologías big data hablando con propiedad para analizar cómo están operando los negocios que almacenan sus datos en cadenas de bloques y una cosa más muy importante tanto más valor aporta una cadena blockchain cuantos más nodos tenga esto es muy importante tenerlo en cuenta y aquí vemos lo que están haciendo las empresas ¿por qué? porque decíamos que si solo tengo un contenedor de datos una base de datos es muy fácil accederla romperla y robarla podemos decir si tengo 10 bloques es más difícil si tengo 100 bloques es más difícil pero a base de dinero esfuerzo se puede hacer si tengo 10.000 bloques suena ya un reto importante y si tengo un millón de bloques suena un reto inaccesible esa es la esperanza de la red de blockchain la red de blockchain necesitan crecer ese es el futuro próximo de hecho ya es el presente esto depende un poco de la industria por ejemplo que está haciendo un gran banco no quiero dar nombres concretos podéis buscar la información porque además esto cambia cada día pero un banco tiene una red blockchain de 12.000 bloques el banco de al lado del logo de color rojo tiene otra red blockchain de 25.000 bloques hablan entre ellos y dicen ¿qué tal si tú no solo utilizas tu red de 12.000 bloques y yo la mía de 10.000 y entre los dos utilizamos una red blockchain de 25.000 nodos porque estamos los dos multiplicando por dos los valores el valor que aporta la cadena blockchain que es cuantos más nodos más inaccesible es más segura es para quien no queramos que sea accesible ¿veis lo que quiero decir? estos son los valores los detalles tecnológicos claro que los hay los algoritmos los encriptados cómo se almacenan los datos cómo se enlazan los bloques ¿de verdad necesitamos saber cómo funcionan los cilindros de un motor de explosión para conducir el coche? creo que no ¿de verdad necesitamos saber cómo funcionan los algoritmos de encriptado a gran escala para sacar partido del valor añadido en las redes blockchain? creo que no entonces os invito a no cometer el error que habíamos cometido con otras tecnologías más o menos disruptivas que es menos interés en todo el apellido técnico y más interés en el uso porque ha quedado clarísimo por ejemplo con Big Data que con el tiempo conforme madura la tecnología vamos automatizando todo lo que tiene que ver con la parte técnica de que hoy en día le das a un botón y esto no es esto es literal pagas le das a un botón y ya tienes toda una arquitectura Big Data montada en cloud el esfuerzo de los profesionales viene en aportar los datos que tengan calidad viene el gobierno de ese dato pero no viene en el montaje de las arquitecturas ahí no aportamos valor con blockchain ya está pasando lo mismo cómo se añade un bloque cómo se encripta si lo tenemos automatizado entonces es interesante saberlo es interesante el que quiera aprender mecánica nos sobra es interesante saber mecánica pero lo que tenemos que hacer lo que nuestra empresa nos pide por lo que nos pagan es por saber llevar el coche de un punto a otro ¿verdad? es por saber hacer negocios debemos concentrarnos en cómo sirve blockchain para hacer negocios y aquí es donde llegan los smart contracts los smart contracts son piezas de software y son el vehículo de ejecución de los negocios en el contexto de la economía digital ¿por qué digo esto? porque si yo soy un supermercado por ejemplo que estoy adquiriendo un proveedor productos frescos y ese producto fresco viene en un camión que respeta una cadena de frío ¿verdad que yo como supermercado quiero algo como ¿qué tal si puedo saber en cada instante si se está respetando esa cadena de frío para estar convencido que cuando llega el producto a mi supermercado ha cumplido con todas las normas de transporte de la cadena de frío ¿qué tal si tengo esa transparencia por blockchain la da? si internet de todo internet de las cosas los sensores de temperatura en este caso concreto están inyectando datos en los bloques de la cadena y esos bloques yo los puedo consultar no modificar pero los puedo consultar ¿verdad que eso es una buena idea y no simplemente una buena práctica? por supuesto porque cuando llegue ese alimento yo no puedo decirle al proveedor este alimento no ha cumplido con las normas si se ha cumplido porque lo dicen los datos porque ni yo como comprador ni el proveedor pueden modificar esos datos que se han volcado en la cadena de bloques ¿verdad que eso es buena idea para ambas partes? también cuando el caso contrario si se rompe la cadena de frío yo no quiero pagar por ese producto o quiero pagar menos o directamente quiero rechazarlo lo dicen los datos el proveedor no puede decir no es que si se ha cumplido la cadena de frío pero no los datos dicen que no ¿qué es el smart contract? el smart contract es la pieza de software el algoritmo lo podemos llamar así que automatiza el pago cobro en función de lo que ha pasado en la realidad por lo que dicen los datos eso es el smart contract es un concepto sencillo ¿no? que es un smart contract un código de software que lee los datos en la cadena de bloques que en las dos partes no han podido falsear modificar por todo lo que he explicado antes y ejecuta la transacción económica en función de lo que digan los datos la que debe ser de inicio con un bonus con un malus no ejecuta la transacción económica lo que tenga que ser esa transparencia ¿verdad que es un valor para todas las partes? ¿verdad que ese supermercado puede decirle a sus clientes que van a comprar allí? ese producto ha respetado la cadena de frío no creo que la ha respetado no, no la ha respetado no le voy a mostrar todos los datos a mis clientes pero lo pueden afirmar y de hecho empiezan a imprimirse tarjetas etiquetas que se pegan en los envases de productos donde empieza a decir este pescado ha cumplido con normativa de cadena de transporte etcétera de una manera mucho más comprensible a los clientes para empezar a retransmitir esa transparencia y eso es conveniente para todas las partes un segundo punto muy importante es ejecutabilidad forzosa porque lo he comentado antes digamos que el smart contract es imparable si yo he llegado al acuerdo con mi proveedor que estas son las condiciones de transporte y entrega y se cumplen pagaré a ese proveedor y lo digo así pagaré ha dicho proveedor no creo que le pagaré o ya le pagaré cuando una persona ejecuta la transacción no, no la transacción se ejecuta cuando recibo ese producto ¿por qué? porque hemos decidido esa cláusula del contrato y esa cláusula del contrato se ejecuta y lo afirmo esa afirmación es el valor añadido por eso decimos que el smart contract es el vehículo que ejecuta o automatiza la ejecución de los contratos entre dos partes ¿no? y ya lo he dicho muchas veces no, no he parado a decirlo dependen de internet de todo dependen de internet de las cosas o de internet of everything decirlo como queráis ¿por qué? porque si no hay datos no hay nada que guardar en los bloques de la cadena y entonces el smart contract no tiene nada que leer y no tiene nada que ejecutar ¿no? hay un algoritmo que sin datos no se puede ejecutar esto es economía digital ni más ni menos ¿qué es la economía digital? es una realidad de los negocios que ya está asistiendo y lleva asistiendo pues muchísimos años ¿no? pero ahora esa realidad la digitalizamos recordar aquellos conceptos de inicio ¿no? de este seminario digitalización económicas y de negocio que se acuerdan entre las partes eso es la economía digital ni más ni menos el vehículo de ejecución de los acuerdos los smart contracts el almacén distribuido seguro transparente inmutable verificable y un largo etcétera de todo eso blockchain por eso blockchain no es una moda blockchain no ha llegado vamos a comprobar que tal funciona y lo vamos a descartar no big data no lo vamos a quitar de en medio porque es innegable que necesitamos procesamiento masivo de datos blockchain va a pasar lo mismo pero debemos entender que estamos en el momento de hacerlo crecer ahora es el momento en el que los profesionales tenemos que hablar de esto tenéis que saber responder a preguntas porque es importante en esta empresa ¿por qué podemos hacer un piloto? ¿en qué nos puede ayudar? ¿qué podemos aprender? ¿cuál se ha dado añadido? ¿qué riesgo hay? riesgo hay poco conocimiento pocos profesionales que lo manejen pocos casos de uso todavía si buscamos casos de uso empiezan a ser infinitos sobre todo bancos muy preocupados muy ocupados con blockchain ¿por qué? porque si un smart contract automatiza la ejecución de transacciones económicas entre las partes parece que el intermediario ahí el banco no hace tanta falta está claro que están ocupados preocupadísimos por esto ¿por qué? porque quieren entrar en esta liga quieren no sé si adueñarse pero quieren tener un peso en todo esto para no quedar fuera como intermediarios los bancos las aseguradores las aseguradoras en general toda empresa cuya activo es el dato las empresas de logística la transparencia en el transporte de bienes de alimentos de medicamentos de productos tecnológicos de un punto a otro del mundo es muy importante en construcción esto es importante ¿por qué? bueno pues porque hay muchos interesados en una industria muy compleja en cuanto a contratos infinidad de contratos y cláusulas en cada obra que se lleva a cabo ¿no será mejor automatizar el cumplimiento de las cláusulas de esos contratos y que nos tratar de aliviar todo el trabajo administrativo que esto lleva por detrás importante aquí las cadenas de bloques para todo esto y transporte por ejemplo todos vivimos un caso y es que cuando vamos en avión hay una hora prevista de salida una hora prevista de llegada ¿cuántas veces nos pasa que llegamos tarde? el avión llega tarde media hora tarde una hora tarde por motivos que no son culpa nuestra pero el caso es que tenemos que llegar a una hora a un destino y llegamos una hora más tarde tenemos que hacer un trabajo entre comillas un poco manual una solicitud una justificación de cómo ha llegado tarde en el contrato indica que me tienes que devolver el 15% del importe del billete bueno tenemos que solicitarlo ¿no? ¿qué tal si en el momento en el que aterriza el avión se nos reingresa el 15% del importe del billete porque hay datos que están verificando datos objetivos de sensores del avión del aeropuerto del largo etcétera que han verificado que efectivamente ese avión ha llegado tarde nosotros habíamos pagado una cantidad porque llegaran a las 12 del mediodía ha llegado a la 1 del mediodía se nos devuelve una parte del importe de manera automatizada ¿por qué no? y podéis pensar bueno eso desde el punto de vista del cliente está muy bien pero a la empresa no le gusta tanto sí, sí le gusta porque es transparencia se está comprometiendo por adelantado cumplo el compromiso de llevarte a ese punto en ese momento del tiempo que es por lo que tú estás pagando es el valor que tú estás comprando o tendré que pagar por ello quizá literalmente en dinero ¿de verdad que lo queremos? claro que lo queremos lo queremos todas las partes en resumen y como moraleja blockchain no es una moda sino que blockchain es el soporte tecnológico de la economía digital y la economía digital no es algo que va a llegar en 15 años ni en 10 ni en 5 ni en 2 es que la economía digital es ahora la economía digital es la consecuencia natural en el mundo de los negocios o sea de las transacciones económicas o sea de los negocios empresa a empresa a empresa al cliente final la economía digital como digo es la evolución la consecuencia natural en los negocios de la transformación digital y si nadie puede decir que está fuera la transformación digital ¿cómo alguien puede decir que blockchain no va a terminar siendo el soporte tecnológico de todo esto? además de blockchain ya sabemos smart contracts big data funcionando por encima inteligencia artificial no aprendiendo de todo lo que está pasando deberíamos tener un algoritmo de inteligencia artificial que diga si este vuelo ha llegado tarde por estas causas que probabilidad hay de que los siguientes vuelos también llegan tarde para minimizar las pérdidas tomar medidas claro todas estas tecnologías van todas de la mano y en todo este ecosistema por supuesto digital ¿dónde está blockchain? es la base de la pirámide es la base inmutable segura que permite que todo esto sea posible por tanto y última conclusión yo creo es que blockchain es muy buena idea y una consecuencia natural una evolución natural de la tecnología que responde de manera ideal a las necesidades de la economía digital yo creo que esta es la conclusión la moraleja más importante que podemos sacar muchísimas gracias espero que os haya resultado interesante este seminario seguro que nos vemos en siguientes seminarios un saludo gracias 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 gracias